¿Qué? Reconozcámoslo. Oscar le dobló la apuesta a Antonio Machado. Reconozcámoslo. ¿Qué era? Carlos Llanini, compañero. El problema de hablar después de otro es que te van quitando las metáforas, te van quitando las oraciones, te van quitando la idea y no sabés qué mierda decir cuando se toca el turno de otro. Es rejodido. Es rejodido. Para colmo, ustedes no se olviden que yo soy del interior, entonces muchos de ustedes eran nombres que yo veía en la prensa o en la película o en donde fuere, o en la política, pero muy de lejos, así que me la chico muchísimo. Esa es mi parte cholula. Pero quédense tranquilos que yo no los voy a retar como Parrini. Yo voy a ser más bueno que él. No. Recordaba qué lindo que exista un espacio en la Argentina con diversidad, con pluralidad y que se dedique a producir pensamiento nacional. Eso muestra que esto tiene mucho futuro. El futuro es una de las claves. Yo recuerdo el editorial cero de nuestro gobierno, que fue el discurso de Néstor del 25 de mayo del 2003. Él dice, el nombre del futuro es cambio. Y bueno, es cambio. También decía en aquel discurso que había que cambiar los paradigmas de la política. Hacía una buena parábola diciendo, bueno, que con Alfonsín, digamos, como que hubiera democracia, nos ponía contentos. Después, como hubo una debacle económica, con los gobiernos que siguieron, parecía que con que no hubiera inflación o con que estuviera más o menos estable la economía, ya estaba todo cumplido. Y Néstor, en un desafío a sí mismo, dice en aquel discurso, nosotros queremos cambiar los paradigmas de esa política. Nosotros queremos que se mida a los gobiernos por lo que hacen, por el avance de la igualdad, por el avance de la inclusión, por el avance de los derechos. Entonces, ustedes no saben qué satisfacción que da, 10 años después, mirar el camino recorrido y encontrarse este nuevo desafío. ¿Cuál es el nuevo desafío? Estar a la altura de ese cambio de los paradigmas que nosotros propusimos. Porque los problemas no se terminan nunca. Se van renovando, van cambiando. Y eso es la profundización de un modelo. Se va poniendo frente a nuevas luchas. Entonces, espacios como este tienen que ayudarnos a enfrentar las nuevas luchas. Y por ahí, aportar futuro en el sentido de decir, muchachos, todavía queda esto, todavía falta aquello. ¿Por qué no lo hacemos de este modo? Ese es un debate muy enriquecedor y que nos va a llevar siempre para adelante. Yo tengo ya bastantes años de militancia. Y sé por qué milito. Dicen que uno, cuando va llegando a su vejez, se encuentra en el espejo con un niño que le reclama ¿Qué hiciste de tu vida? Esto es muy ordozán, muy alto. ¿Qué hiciste de tu vida? Y yo estoy muy satisfecho y creo que todo este colectivo de ideas que son ustedes y el gobierno que componemos, y Oscar, y Amado, y Abarthi un poco más chico tenemos que estar todos muy satisfechos. Entonces, es portapelido, pero es chico, él es mejor que lo hiciste. Tenemos que estar satisfechos por lo que hicimos. Yo les quería contar simplemente una anécdota muy chiquita, les tomo un minuto pero es un poco como para llegar a ustedes más de lo humano y no de discurso. No nos va a llevar menos de una hora. Pero no hay problema. No. Yo salido de la cárcel, no tenía donde encontrar trabajo. Fui a trabajar a un frigorífico donde trabajaba mi hermano. Y estábamos atando fiambre. Yo era bastante bueno atando fiambre. Y tenía al lado mío, mientras estudiaba, yo viajaba, digamos. Salía al frigorífico, viajaba, iba a la facultad, volvía y al otro día de nuevo a trabajar. Así hasta que, bueno, me recibí. Juan, que estaba al lado mío. Mi hermano era el segundo encargado y era el que embutía. Juan y yo atábamos. Y Juan me escucha quejarme de mi situación. Digo, la puta, qué cansancio. No termina más el día. Era de cinco de la mañana a una en el frigorífico. Me para y me mira y Juan me dice, Carlos, pero vos vas a salir de esto. ¿No saben ustedes cómo me partió el alma saber que Juan no tenía otra oportunidad en la vida? Entonces, trabajar para que mucho Juan mejore su situación en la vida, también es muy importante. Y al lado de ese pibe que me reclama, que te hice con mi vida, hay otro pibe que me dice, ¿qué hiciste por Juan, Carlos? Gracias.